La gastadera y el derroche de fondos públicos no es sólo del poder ejecutivo. El Colegio de Enfermeras de Costa Rica está sufriendo todo un relajo en este tema. Vea qué barbaridad. Hoy van a tener una asamblea que cuesta por lo menos 3 millones de colones. Y el único objetivo de la asamblea es sancionar a una persona que de buena voluntad hizo una reunión porque las enfermeras sufren subempleo. Son licenciadas en enfermería y trabajan como auxiliares de enfermería o sufren muchísimo desempleo. Se realizó una actividad y en el cafecito que se dio ahí se gastó menos de 500 mil colones. Para sancionar a una persona por menos de 500 mil colones van a gastar hoy en el Colegio de Enfermeras 3 millones de colones. Eso es un relajo. Eso es una barbaridad. El padre Julio Pipo Fonseca diría manda banano. Antes decían manda la parada. En Guapi les decimos manda huevo.